Si tienes un sueño y lo quieres alcanzar, sueña despierto y decidete a volar. Tu amor ha despertado en mi la inmensidad de los mares. Levanta solas entre mis rocas, vuelan gaviotas como mariposas. Si la vida fuera color de rosas, llevaría tu nombre. ¿Por qué lo más bello de los sueños es volar? Cuando la noche asoma y tú distinguida coronas todas mis costumbres con tus novedades, tal vez acabe el día soñando y otra vez quede girando por las ciudades. ¿Por qué lo más bello de los sueños es volar? O quizás una noche más me sienta inspirado, tal vez te escriba lo soñado. O tal vez tú sueñes con lo que escribo. Poema tú mi inspiración Autor Gustavo Lazo Oval 6 de junio del 2015 San Luis Argentina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!